Pueblo antiguo, blason milenario, de una raza jugando en gravías, en ti vibra el valor del entario, que fue vaga la hispana osadía. Que fue vaga la hispana osadía, de Castilla y Sistia Andalera, hizo firme, no es firme a un coloso, vas morir en la Sacra Ribera, prefirió de su río armonioso, vas morir en la Sacra Ribera, prefirió de su río armonioso. ¡Gracias! ¡Gracias!